Buenas tardes, me llamo el compañero, aquí está Alan Cervantes y comenzamos con la propiedad de Fox. Alan, buenas tardes. Preguntarte, si bien se han hecho fuertes como local, a lo largo del semestre les ha costado un poco fuera de casa. En ese sentido dirías que estas próximas dos jornadas, visitar a Chivas y posteriormente a Querétaro, son fundamentales, en especial estas dos fechas, para las aspiraciones del equipo de avanzar entre los cuatro primeros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y sí, claro, como siempre lo he comentado, yo creo que cada partido que enfrentamos el fin de semana es importante, sea de local o de visita. Ya por fin pudimos conciliar el triunfo de visita, como fue el caso de Xolos, creo que eso nos motiva a seguir trabajando, a seguir por el mismo camino. Y claro que es importante los partidos que siguen, pero así como son importantes los dos que siguen, son los cinco que nos quedan por el resto del torneo. Porque es la recta final, es donde todos aprietan, donde todos quieren estar y quieren meterse a un repechaje, a una liguilla y entre los cuatro primeros, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, claro que van a ser importantes y no nosotros no debemos pensar en que si vamos de visita o no, simplemente debemos confiar en nuestro trabajo, debemos ir más ahora, redoblar esfuerzos ahora con tantas bajas que tenemos y meter el corazón para poder sacar los tres puntos. Gracias, Carlos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. ¿Qué podemos esperar de este equipo de Santos el domingo contra Guadalajara? Un equipo que no le ha ido muy bien en el torneo, pero quiere reivindicarse en estos últimos juegos que tiene. Ustedes que vienen jugando un buen fútbol, ¿qué tan complicado puede ser este equipo de Guadalajara? Sí, bueno, yo creo que cada equipo es diferente y como bien ya sabemos aquí en el fútbol y en la liga mexicana, cualquiera le puede ganar al que sea, viva un buen momento o viva un mal momento. Entonces, creo que Chivas tiene grandísimos jugadores, nosotros tenemos que salir con la misma mentería que siempre hemos salido a lo largo del torneo y no pensar en si va a ser complicado o no, vamos a salir y tenemos que pensar en salir a proponer, a desplegar nuestro fútbol, desplegar nuestro trabajo del día a día y así poder mentalizarnos a poder sacar los tres puntos. Sí, obviamente con el debido cuidado que debemos de tener, ya que como ya lo dije, es la recta final del torneo y todo equipo quiere meterse ahí, la tabla se empieza a apretar. Entonces, bueno, tener cuidado con ese aspecto. Ya analizaremos respectivamente a Chivas y bueno, seguiremos trabajando para poder sacar los tres puntos, como ya lo dije. Daniela López Hola, buenas tardes. ¿Cómo te sentiste en tu participación ahora en los preolímpicos? ¿Cómo llegas ahorita para este juego contra Chivas? Y si me permites otra pregunta, ¿qué cosa les ha dicho el profe para este juego contra Chivas? ¿Cómo van a tratar este partido? ¿De qué forma van a seguir a jugarlo? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que mi participación en lo personal en los preolímpicos me hubiese gustado que fuera mejor en cuanto a minutos. Yo creo que no tuve los minutos deseados, pero bueno, al final de cuentas es una selección. Yo creo que todos merecen, como ya se había comentado, ser titulares, porque bueno, cada jugador tiene una calidad enorme. La mayoría son titulares en sus respectivos clubes, tienen varios torneos a buen nivel. Entonces, bueno, era difícil también una decisión para el cuerpo técnico ver quién jugaba y quién no. Entonces, bueno, como ya lo comenté, me hubiese gustado tener más participación, pero bueno, hay que estar siempre dispuestos y con una excelente actitud para conseguir los objetivos, tanto individuales como colectivos. Y bueno, al final de cuentas creo que eso salió a flote y por eso conseguimos el campeonato. Y contestando a tu otra pregunta, bueno, yo creo que yo apenas me vengo incorporando, he venido paulatinamente menos o más para poder llegar al 100% al encuentro del domingo contra Chivas. Y bueno, no me ha tocado estar tanto en el parado táctico ni en charlas con el cuerpo técnico, así que no te podría siquiera hablar un poquito de ese tema. Pero bueno, lo que sí estoy seguro es que seguimos trabajando, como ya lo dije, como si enfrentáramos a cualquier equipo. Y bueno, tenemos que redoblar esfuerzos, como ya lo dije, porque el equipo sufrió bajas importantes. Y es la recta del final del torneo y tenemos que apretar con los dientes, con lo que sea. Oye, Alan, justo precisamente regresas de Guadalajara y te encuentras con la mala noticia de que no podrán contar con Fernando. Borrearán por, al menos de aquí a la liguilla. ¿Cómo lo tomaste? Porque seguro se conocen hasta con ojos cerrados, ¿no? Ahí en el medio campo. Sí, claro. Primero triste. Triste porque antes de ser futbolista es un ser humano, es un amigo que yo considero hermano y triste por la lesión que sufrió. Y obviamente triste también porque no lo voy a tener al lado como socio, como mi dubla, como lo había tenido a lo largo del torneo. Es una baja sensible y muy importante para nuestro equipo. Pero, pues bueno, primero desearle la mejor de las recuperaciones, que se recupere lo antes posible, con calma. Y segundo, pues decirle también al equipo y a los compañeros que el que tome su lugar lo tiene que hacer igual o mejor. Que tienen la capacidad y tienen el trabajo, sobre todo, de un cuerpo técnico que nos ha mantenido a buen nivel a lo largo del torneo. Y, pues bueno, que lo tienen que hacer igual o de mejor manera. Obviamente respaldándolo al que le toque estar con la misma confianza como siempre hemos respaldado a cualquier compañero. Desde el tercero, siempre se nos ha dado muy buenas para todos. Esto no.